muy buenas a todos soy juan true bienvenidos a un vídeo más de pokémon escudo hoy vamos a a intentar evolucionar a a blickbook por aquí atrás no se podrá ir y habrá algo ¿no? hostia una mt vendetta no pues esto me va a ir bien pues soy en contraataca con el duele de fuerzas y el objetivo uso movimientos antes esto creo a ver quién me lo aprende claro cobetes lento no me lo aprende ni kit ¿en serio? total si tiene copión un hito momento usado justo antes momento falla si no es usado de ninguno bueno pues estoy jugando estoy grabando justo a continuación a ver si por aquí hay algo un objeto anda que no super bowl botilla de agua fresca estaba brillando es como si fuera un objeto oculto que se me olvida juan te voy a dar un consejo genial ya sabes que algunos pokémon suelen pulgar por la hierba alta ¿no? seee todos ¿no? pues si te agachas y caminas despacito no se enterarán de tu presencia pero si te silvas se darán cuenta enseguida si no se te da bien el tema te enseño el truco de almenduco pulsa la palanca izquierda dicho esto ¿qué te parece si vemos quién es capaz de capturar más pokémon? te acuerdas de esta estación de par ¿no? en la que nos encontremos con jonel pues ya sabes quedamos ahí hay que volver para atrás hay que volver para atrás un botón joder este no lo adelanto un jumper salvaje te corta el paso vamos blickbook este es el cismo que también pasa mucho daño perfecto a ver un lápiz no me gusta tampoco que me deje mucho la defensa deja de morder los cables subí yo creo que ahora ya le puedo moflete estático este si que es eléctrico no paraliza me cago en todo moflete estático paraliza siempre vamos a capturarlo uno dos y tres capturarlo vale bueno vamos a jamper eléctrico pokémon perrito son muy glotones por lo que ayudan a la gente a cambiar a cambio de comida echan chispas al correr no y a ver datos menos ataque especial por más defensa especial podría ser podría ser interesante de momento lo voy a enviar a la caja del pc que hay no mira el cabrón tiene a ver tú estás paralizado así que pese a que tiene menos nivel te quedas gastaremos una valla a ver y las vallas melo es veneno la freza vale aquí no ha pasado nada vamos vamos para allá otro y potentes no aparecían mmm que hago que hago que hago paso vale contra este es verdad contra nikit salvajes blipbook se pueden llenar de puta madre bueno sigo pensando que volcinará eléctrico no ufff 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 paliza ufff me va a quitar tanto por solo un golpe vaya me tenía que hacer ataque rápido increíble ufff ah no muere a ver si me evoluciona ya que lo tengo al 8 tío creo que me evoluciona es un es un gusano no debería de otra tortuga aquí en verdad como se dice el inicial de fuego o el de planta yo creo que son de los que mejor de los que mejor te como te digo que pueden ir porque de agua yo he encontrado dos pokémons el de fuego a lo mejor es de lo que porque planta podría tener uno con el lotoad pues vamos yo creo que he capturado en todas las rutas todos los pokémons que que hay en cada ruta es un sistema evolucionario vamos a luchar contra el otro que había aquí un golpe me iba a dar seguro le bajamos el ataque especial es raro que ahí está que sea estoicismo el único ataque que tenga blipbu y que me haga prender el disparo de inmora bien al nueve al nueve dime que me evolucionas ya ya no vamos a luchar más contra nikits porque será que si nos pasamos el enemigo quizás fuera de cámara entrenaría yo me pensaba que esto sería pues el cáter pide el turno y al nivel 10 o así lo lo la verdad es que me gusta el diseño al nivel ya estaría evolucionado o sea ha evolucionado al máximo claro la otra opción vamos vamos ya para la ciudad vamos a darle vaya aranjas tengo que comprar más anda pulsando el botón se silba hay mira 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 revivir ha tendría que mirar si hay alguna la estación está por aquí que me da igual a ver que no voy a ir para allá que tengo otras prioridades a ver que ahora tengo dinero las aranjas voy a comprar ala 3000 en aranjas las otras no a ver centro Pokémon vamos a curarnos venga la verdad es que mi equipo ahora mismo está un poco descompensado pero bueno ¿sabes que es lo que pasa? y no me gusta del repartir experiencia que no los usas todos hola ¿qué tal te ha ido Juan? ¿cuántos has capturado? yo he conseguido uno muy especial así que he capturado más y nada menos que uno bueno es que se lo hemos quedado empatados no esperaba menos de mi rival porque yo he capturado al 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 granza rayos en forma de estrellas que nunca fallan. Está chato, mentira. Se ve para enseñarte nuevos movimientos a los pokémons y lo mejor es que puedes usarlas tantas veces como quieras. En concreto, se llama Rapidez, y me la da mi hermano. Y ahora a pillar el tren hasta Ciudad Pistón y comenzar el desafío del gimnasio. ¡Sígueme! A ver... Si Rapidez es interesante para alguien... A ver... Rapidez Andai, paso. Por aquí... No hay nada raro, por aquí. Vamos para esta suerte. ¡Vosotros dos, esperad! ¡Mamá! Mira, la última vez en el primer vídeo no ponía Madre de Paul. Simplemente no ponía nada. Mi intención materna ya me decía que acabas haciendo esto desde el instante en que Scorbunny se convirtió en tu compañero. La profesora Magnolia tuvo la gentileza de ponernos al corriente. Toma, te he traído esto para que puedas ir de acampada, que disfrutéis mucho. Kit de acampada... Este kit tiene todo necesario para montar una tienda de campaña y cocinar, ya sea en la silvestre o en zonas de acampada. No te preocupes, siempre que tu compañero y tú permijáis unidos, la os detendrá. Gracias, mamá. Pienso convertirme en campeón para dejar el pabellón bien alto. Seremos la primera pareja de hermanos campeones de la historia. Estupendo, estupendo. Sobre todo, cuidaos, pasadlo muy bien. Venga, vámonos. Nos esperan entrenadores fabulosos a Tutiplen y Pokémon para parar un tren. La emoción me desborda, Juan. ¿Por qué siempre está ahí como si fuera italiano? Hay pasta para gastar. ¿Se ha calado? ¿Qué pasa aquí? Ahora. La zona alrededor de Cedad Pistón se llama Área Silvestre. Es un lugar fantástico lleno de Pokémon correteando de aquí para allá. Y por si fuera poco también puedes acampar o incluso pescar. ¡Es lo más! Oiga, está en la estación de Área Silvestre. ¿Por qué nos hemos parado aquí? ¿Pasa algo? En efecto, nos hemos encontrado un rebaño de huelo en la guía del tren que nos ha obligado a detenernos. Ah, pues menuda suerte en realidad. ¿Suerte? Es que el Área Silvestre es enorme y claro, hay Pokémon a montones. ¿Ya sabéis lo que eso significa, no? Pues que podremos crear un auténtico equipazo. como mola el póster de este. Me mola, me mola. ¡Ay, eres vino! Me encanta. ¿Qué pasa? Antes se ha de Silvestre para llegar a Zat Pistón. Mira, mira, mira los chorros de luz. Primero hay que ir por abajo que a lo mejor hay algo. No, solo hay el error de cámara. ¿Quieres que tus feos descanses se ocupen por completo o sea, tú curame. Ah. Mira. Eso que se va lejos es Ciel Pistón. A saber la de Pokémon que nos esperan por el camino. ¡Anda! ¡Hola, Sonia! La abuela me dio un buen sermón. Al ver a dos jóvenes con vosotros a emprender un viaje me preguntó si estaba haciendo yo o qué estaba haciendo yo con mi vida. O ir algo así de ser duro. Bueno, olvídalo. No tiene mayor importancia. Lo que sigue despertando en mi curiosidad es ese Pokémon con el que estopa estés en el bosque y me gustaría llegar al fondo del asunto. Estoy seguro de que si desclarezco algo la abuela reconocerá mi valía. Buf, qué complicada es la vida de adultos. Ya te digo yo que no vale la pena preocuparse. De hecho, me hace ilusión un viajecito después de tanto tiempo. No veo la hora de acampar e ir de pesca. Pues yo voy a buscar como un poseso los nidos de los que salga una luz rojiza y luego pienso lanzarme a combatir contra todo Pokémon Dinamax que vea para seguir sumando capítulos a mi leyenda. Será temerario Paol aún no es consciente de lo fuertísimos que son. Como no Dinamax emiza a su compañero no va a dar a durar ni dos segundos. Comprobabas que hay una serie de puntos repartidos por todo el silvestre de los que mora una aura rojiza. Si te ves con confianza necesaria examínalos para verte de cara a los Pokémon Dinamax. Y ante todo voy a darte un regalito. Caja de Pokémon. Metes la caja de Pokémon en el bolsillo de los otros claves. Permite acceder en todo momento a tus cajas del PC de los otros Pokémon para dejar o sacar Pokémon. ¡Ho, ho, ho, ho! Pulsa R en la pantalla del menú para acceder a las cajas. La caja de Pokémon te permite dejar o sacar Pokémon de las cajas del PC que son cajas de almacenamiento. Actúa a todos los Pokémon que puedas para rellenar Pokéres. La serveta te espera. Tu verdad de aventura comienza ahora. Bueno, la verdad es que un poco intimida. ¡Ah! ¡Vayas! ¡Vayas! ¡Ahí hay! ¡Vayas! ¿Dónde estaba? Radera Radiante. Ya, ya, ya. Has encontrado una nota. Si ves que tienes pocas posibilidades de venceros de combate será mejor que pongas Pisa en Polvorosa. ¡Hostia! ¡Un Onix! Igual. ¡Vayas! Una nota. Si montas un campamento podrás preparar platos muy nutritivos que restauran los PS y los PP de tus Pokémon que los dejeran como nuevos si se han debilitado. Secreta los árboles de vayas que te encuentres para conseguir un montón de vayas que puedes añadir a tus deliciosas recetas. ¡Sí! Cezra y Melok. se han acabado entiendo a ver había un Onix Onix ¡Al 26! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Un Pokémon al 26 ¡Claro que sí! Se les ha ido mucho A ver lo que sí que debería hacer a ver un segundito gente ¿Dónde está? Que eso no me lo he preparado que era el log de notas aquí vaya por Dios lo que me faltaba un segundo a ver porque aquí hay Pokémon que me faltan porque es que se lo activo y ya ves en fin ¿Quién ha actualizado mi lista de notas? y esto lo tengo apuntado a juegos y eso que me han pedido más gente bueno pues intentaré no capturarlos los turistas Nidos Pokémon la luz las haces de luz que se deben portar el silvestre indican la educación de Nidos Pokémon y no se esconden Pokémon de nadas contra los que podrías combatir en solitario en grupos hasta 4 jugadores una pequeña cantidad de 50 vatos este nido está vacío se verán si son machos o hembras si, si que se ven si son machos o hembras ¡oh! ¡ah! ¡vete, me cago! ¡te rogué! ¡oh! ¡te rogué! ¡te rogué! ¡tú también es conmigo! y se puede capturar y se puede capturar y se puede capturar en fin es más voy a tirar la super ¡tú también es conmigo! ¡amente es verdad! ¡vete! a ver, vamos a YouTube un momento a ver tiene por aquí vale, perfecto a ver José Morel aquí Carlos, venga, Carlos de momento enviarlo a la caja me gusta, pero un Bader Free directamente que feo, una nota cuando te encuentras en el silvestre mueve la palanca para encontrar la cámara sí, sí, eso no sé pulsa el repositor un Bader Free directamente ¿tengo con qué pegarle? pues claro, ponle Scarbuck a ver que hay interesante, tío un Ninjas directamente eso no me interesa ¿qué es esto? no hay tampoco son todos bastante es que esta es la misma roca de antes a ver, vamos por aquí es que solo hay ¿cuánto tiempo llevo de vídeo? un Roselia un Roselia eso podría estar interesante no, la cuestión es ¿a qué nivel de esta auto salida? al 15 no, no sé ¡es que está al 15! ¡es que está al 15! ¡es que está al 15! vale, creo que es mejor que esto de momento lo deje por aquí porque si no aquí me la van a liar hasta que no... aquí hay un objeto ¡miniseta! ¡uh! un Pancha que viene, que viene, que viene, que viene a ver vamos a poner a este muchos Pokémon de lucha los estoy cogiendo ahora que lo pienso el 9 está... está ahí ¡ STEPHANIE! ¡Mira, te rogué y... pancha y le tiramos un papel ¿qué? ¡Jaz! 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 Tira solo Una Dos Tres Ueh, rockidía el once Pues gente A ver Panchan de tipo lucha Siempre lanzo una mirada fulminante al rival Para que no lo menospreces Pero en cuanto se relaja Esboza sin querer Una sonrisa ¿Quieres ponerle un mote? Yes A ver ¿Qué me hay por aquí? Es más Este va a ser Ant Mayúsculas siempre No sé Lo voy a enviar a la caja Lo que voy a hacer Gente, ahora Ya llevamos Veinticinco minutos de vídeo Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Me voy a ir acercando A A la de silvestre O sea A donde tengo que ir Y capturaré Pokémon de estos basura Que no los quiero para nada Y Así ya están capturados Y no les pondré mote Porque no voy a gastar un mote En un Pokémon Que es imposible Que la quede usando Así que nada gente Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En el próximo Hasta luego Chau Chau